Con la exposición José García Ramos en la pintura sevillana, el Museo de Villas Artes de Sevilla conmemora la fecha del centenario de su fallecimiento a una figura muy relevante en el ambiente artístico de la Sevilla de la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, un periodo aún no suficientemente estudiado y que fue particularmente fecundo para la creación artística, la literaria o historiográfica. La línea de esta exposición mantiene la ya iniciada con la exposición que tuvimos sobre Gonzalo Bilbao, sobre el estudio y puesta en valor, revalorización de los pintores de nuestras propias colecciones y nos permite tener una visión bastante representativa de lo que fue la polifacética labor de García Ramos, no solo como pintor, sino también como dibujante, ilustrador o creador de originales para carteles de las fiestas de primavera. El proyecto expositivo se desarrolla a través de su propia biografía y se distribuye en tres ambientes. Un primer ámbito dedicado a su etapa de formación desarrollada en la Escuela de Bellas Artes local y posteriormente en el taller de una figura que fue decisiva en su producción, que fue el pintor José Jiménez Aranda, pintor con el que viajaría a Roma y también entraría en contacto con una figura que fue determinante no solo para él, sino para toda esa generación de artistas de ese momento, que fue la figura de Fortuny. El segundo ambiente se dedica al momento en que García Ramos se instala definitivamente en la ciudad de Sevilla, a su vuelta de los viajes de Roma y París, y se convierte en el primer pintor de la ciudad como apasionado intérprete de sus costumbres y fiestas más populares. Ya el tercer ambiente se dedica a los últimos años de su vida, de su producción artística, unos años en que, aunque mantiene ese personal costumbrismo que ha practicado durante toda su vida, sí se advierte cierto cambio estilístico y una preocupación por recrear una realidad menos grata, menos amable. Este momento se ilustra también con algunos de los originales para carteles, carteles que además le proporcionaron un gran éxito popular, los carteles para las fiestas primaverales de la ciudad de Sevilla, y también con la obra de algunos seguidores de ese costumbrismo que habían aprendido en García Ramos, como puedan ser Juan Miguel Sánchez o Alfonso Grosso. El proyecto ha sido posible gracias al trabajo de revisión de la obra de García Ramos, no solo en lo relativo a su conservación, restauración, sino también a su estudio y documentación. Y el resultado es la exposición de 71 obras, entre las que destaca un nutrido grupo de dibujos, muchos de ellos que se van a ver por primera vez, son inéditos, y con ellos, con esta exposición, el Museo rinde homenaje a un pintor imprescindible para la historia de la pintura sevillana del siglo XIX y también para la historia del propio museo. Gracias. 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 Gracias.